Estamos finalizando el mes de enero con unos movimientos astrológicos bastante importantes, pero ¿cómo se pinta en el cielo el mes de febrero? Nuestro invitado de hoy, David Aquinín, astrólogo cabalístico, que me encanta que estés aquí porque en diciembre nos brindaste una información maravillosa y ahora queremos volver a entender, disfrutar y estar atento de los cambios que vienen a nivel astrológicos, a nivel de humanidad, pero yo creo que lo más importante, David, y que tú nos hacías la acotación en el mes de diciembre, los cambios que vamos a hacer de forma individual, pero que también van a influir en este boom colectivo que se comienza a vivir en el 2024. Bienvenido. Gracias, corazón. Bueno, primero quería agradecerte la invitación, estoy gratamente sorprendido de la cantidad de gente que me ha escrito de todo el continente por tu programa. Qué bueno. Fíjate, yo creo que este es uno de los momentos más importantes de la humanidad, los cambios de era, o sea, porque cambia todo. Por los próximos 20 años va a transformarse todo. Ahora, ¿qué es lo que nos ahorita, en este momento, hoy en día, qué es lo que nos concierne? Plutón está en los últimos grados de Capricornio y el 20 de enero, 2021, va a entrar en Acuario. Entró en Acuario, sí. Hay un movimiento constelacional que no se va a volver a repetir sino hasta los próximos 260 años. ¡Guau! Entonces, la oportunidad, es como que si todos nuestros ancestros, que su memoria celular está dentro de nosotros, se ponen de acuerdo para ayudarnos en esta transición. Por eso estamos todos muy movidos, cansados, muchos hemos somatizado enfermedades, gripes o desbalances. ¿Por qué? Porque precisamente es un gran movimiento de energía. Estamos pasando de tierra, de la manifestación. La tierra viene siendo una manifestación de la luz de baja frecuencia. Y vamos a pasar a Acuario, que es aire, que es alta frecuencia. Entonces, ahí es donde está el salto cuántico. Entonces, ¿qué? Se destapa primero. Plutón en Acuario es un destape de todo lo oscuro, porque se levanta la tierra. Es como cuando tú cabes, haces una pala, cabas un hueco en la tierra con la pala, salen todos los gusanos, toda esa podredumbre que está por debajo de la tierra que no se ve. Y eso es lo que está saliendo ahorita. Plutón tiene que ver con la sexualidad, una revolución sexual. Y también lo hablamos, estas noticias de... Oscuras. Oscuras, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Todos esos secretos prohibidos, esas mentiras, infidelidades, deslealtades, y lo que no se podía ver, sale. Todo eso sale. Después de eso, tenemos la serie de eclipses Aries-Tauro, perdón, Aries-Libra, que está moviendo mucho las relaciones porque Urano está en Tauro también. Entonces, hay una pandemia de separaciones y de conflictos. Más todavía. ¿Por qué? Porque ya estamos vibrando. O sea, es como que si ya no somos los mismos. Entonces, yo me paro un día y ya yo no me quiero igual, ni soy el mismo. Entonces, ya yo no me puedo llevar igual contigo. O sea, porque hay una diferencia que yo mismo no sé ni cómo manejar. Entonces, se necesita un espacio para poder llegar a nuevos acuerdos y nuevos puntos de negociación para volver a entrar en una nueva etapa si se quiere seguir en la relación. Te hago una pregunta. Las personas que en algún momento han trabajado desde la parte familiar, que justamente en algunos programas hemos hecho algunos ejercicios, o las personas que han ido a terapia o que saben que, oye, está pasando algo dentro de mí y ni yo mismo me soporto, tienen más oportunidades de este salto, este brinco, o llevarlo de otra manera que aquellas que han seguido haciendo resistencia. Mira, lo interesante de esto es que este es un cambio para todos los signos. Y es una renovación. Entonces, tenemos que hacer algo que en cocina se llama deconstrucción, cocina de deconstrucción, que es que me voy a desarmar para volverme a ensamblar, me voy a rediseñar, a ver cuál va a ser mi nueva versión. Porque estamos cambiando a nivel genético, imagínate, o sea, estamos cambiando a nivel genético. Entonces, imagínate emocionalmente y mentalmente. Por supuesto. Entonces, estamos entrando en una era cuántica, donde la mente, cuando tú hipnotizas a una persona, yo que practico hipnosis, la persona, eso deberíamos hacer un programa hipnosis. Cómo no, ya va, ya va, ya va. Es el próximo. Frénalo ahí, trato hecho. Listo, seguimos con astrología. En la mente, cuando tú hipnotizas a una persona, tú la puedes llevar a los primeros días de su vida, la primera etapa de vida, y puedes hacer un salto cuántico para atrás y ver vidas pasadas. Lo interesante es que también puedes ir hacia adelante. Claro. Y le dices a la persona, dentro de 10 años y dime dónde estás. Entonces, ¿qué significa? Que pasado, presente y futuro están en la mente. Y empiezan a verse esos movimientos luego de estos días, que apenas Plutón está comenzando en esos grados de acuario. Y yo creo que no ha llegado ni el abreboca. Apenas se está despertando cuando nos estamos estirando en la cama. ¿Hay algunas fechas importantes que puedas compartir en estos próximos días o algunos movimientos importantes? Sí, claro, los vamos a compartir. Lo importante es que estamos en un momento semilla. Ok. Que dice la Kabbalah. ¿Qué es el momento semilla? Está comenzando, esto es como una luna nueva. Ok. Pero de una era, que va a durar 20 años. Entonces, este es el momento para yo reprogramar mi mente, porque la mayoría de nosotros no sabemos ni quiénes somos ni qué queremos, porque hemos venido trabajando por complacer a los demás. Entonces, hay un proceso de transformación donde todos nos estamos encontrando con nuestra verdadera esencia. Entonces, este proceso comienza ahorita. Precisamente, tenemos... Esas efemérides. Unos eclipses que van a comenzar en la serie Aries Libra. Estos son eclipses que están comenzando en signos cardinales. Nos están hablando de nuevos ciclos y nuevos comienzos para todos. De inicios. El primero de arranco con doy el primer paso para. Ahora, al tener el nodo sur en Libra, me pone... Ahí es donde las relaciones, los matrimonios y los noviazgos, se les pone dura la cosa, ¿me entiendes? Entonces, tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es otro tema porque, bueno, viene una apertura sexual, es una revolución sexual. Entonces, hay una apertura que hay que tener mucho cuidado porque se puede volver loca la humanidad. Sí, claro. Una cosa es libertad y otra es libertina. También hay un poder que se le da a la inteligencia artificial. Plutón es el poder, Acuario es la inteligencia artificial. Entonces, por los próximos 20 años, lo que hoy estamos viendo como una bendición podría ser una esclavitud para siempre. ¿Pueden salir videos, información y cosas que no sean verdad y que se hagan a través de la inteligencia artificial con este movimiento tan, pero tan fuerte de Plutón en Acuario? Totalmente. O sea, por eso te digo, va a haber un momento de tanta confusión porque no vamos a saber que es verdad, que en algún momento las redes, no vamos a poder tener acceso a las redes, ya sea por un fallo técnico, por restricciones, por una cuestión climática o una cuestión mundial. Pero en algún momento, yo creo que esos tres días de oscuridad van a ser tres días sin internet. Ok. Entonces, tenemos que empezar a conectar con nuestra pineal. Como éramos antes. Al tibar nuestra pineal. Como éramos antes. Ay, mira, está pensando en mí, te puedo mandar un mensaje. Igual nos pasa. Yo pienso en alguien y me llama o te llama. Ay, yo justo lo tenía pendiente. Entonces, que se va a activar, se va a activar la relación con Dios a través de la intuición. Qué bueno. Entonces, vamos a tener directo acceso a esa internet. De los días importantes tenemos, el 25 de marzo comienza con un eclipse lunar. Y después tenemos uno que para mí es el más importante, que es el 8 de abril, que es un eclipse solar. Solar. Que yo creo que entre marzo y abril vamos a tener movimientos importantes con todo lo que tiene que ver con la economía. Porque además hay un movimiento también primavera. Y hay un movimiento que... Es la luna nueva de Aries donde el sol comienza cero. Es el grado cero. Claro, es el grado cero. Ahí es donde debería comenzar el año, si me preguntas a mí. O sea, pasa que el calendario está mal estructurado. El calendario debería tener 28 días y 13 lunas. Ya. Y listo. No que se vicie esto y tal. Pero bueno, eso es lo que nos tocó. Entonces tenemos en septiembre también, tenemos otro eclipse. Estos eclipses aceleran los procesos. Hay que tener cuidado porque en el primer trimestre, o sea, al final del primer trimestre del año, vamos a tener un repunte de los virus. Entonces mi consejo es que no se vacunen, que verifiquen bien de dónde vienen las vacunas y tomen las medidas porque pareciera que partes de esas vacunas no vienen bien, por lo que puedo ver. Ok. Ojo, hablando astrológicamente. Astrológicamente. Acuérdense que estamos hablando de astrología. Astrológicamente. Busquen bien. Busquen bien. No solamente las vacunas, sino cualquier medicamento o cualquier cosa que venga de esa parte científica para ver si es real. Es real. Si es de la casa y que no sea una copia y nos vaya a hacer daño. Porque todo esto se está revisando según estos movimientos astrológicos de la mano de David Akinin. Es correcto. Después, bueno, como te digo, durante el año 2024 va a ser un año donde la economía en Estados Unidos se va a mover muchísimo. Es el retorno de Plutón para los Estados Unidos. Viene un colapso del dólar. Y viene el año del dragón, donde China se va a empoderar. Este es el año para China. Y por 200 años más hay un brillo ahí, un color rojo reinando. Entonces, los chinos van a tomar de alguna manera el control o la batuta, o la van a compartir con lo que al principio la van a compartir con Estados Unidos y poco a poco van a ir ganando terreno. Y esto se comienza a ver desde ahora, finalizando el mes de enero y conectando con energía del dragón también en el año nuevo chino. Es en el año nuevo chino, correcto. Este dragón de madera precisamente es un dragón para mí que viene a traer un cambio de conciencia expansivo. Para mí el dragón es conciencia y la madera es expansiva. Hablábamos de cómo va a ser este movimiento espiritual. Pero en una buena charla detrás de cámaras, decíamos que puede haber la energía también de un matriarcado. Te dejo primero esa pregunta y luego la otra a través de la espiritualidad porque esto está buenísimo. Sí, mira, definitivamente tierra tiene que ver con la energía yang, es la energía masculina. Y fíjate cómo el hombre ha manejado o ha mal manejado el poder. Y viene una energía femenina, yin, en acuario, que tiene que ver con acuario, y que va a ser la entrada de un matriarcado. Van a ser mujeres las que van a liderizar todo este proceso y van a balancear. Hace más de un año hice unos pronósticos de que esta iba a ser una era de contacto extraterrestre. Acuario tiene que ver con todo lo extraterrestre. Plutón en acuario nos habla de un contacto del tercer tipo. Guau, 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 vamos a preparar. Un contacto del tercer tipo. Entonces, ¿qué nos tenemos que preparar? Lo primero es que nosotros tenemos un origen extraterrestre. O sea, ellos fueron, ellos intervinieron genéticamente la raza, y de alguna manera vuelven otra vez a reconectar. Pero hay que tener mucho cuidado porque originalmente el plan de ellos no era crear una raza para que sea feliz, sino que ellos necesitaban por una necesidad y crearon esta raza. Entonces, este es un tiempo de libertad. Ok. Estos son tiempos de libertad. Una de las cosas que nos tenemos que liberar es de la manipulación extraterrestre. Muchos de nosotros, cuando uno no está conectado con el Espíritu Santo, con la divinidad, estás conectado con algo porque uno es antena. Entonces, o estás conectado con el bien o estás conectado con el mal. Cuando estás conectado con el mal, esos demonios y esas entidades inteligentes, son más extraterrestres y de otras dimensiones que mitológicas. Entonces, para nosotros, para los que no están conectados, son comida, alimento para estos seres. Por eso es importante en esta era conectarse para tener conciencia y autonomía. Porque eso lo puedes ver, por ejemplo, cuando una persona de repente se pasa de tomar bebidas espirituosas, tiene una transformación. Definitivamente. Y ahí lo puedes ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En este desarrollo espiritual, cada quien decide con quién conectarse. Con la luz, con la oscuridad, creo en los elementales, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, hay tantas maneras de irradiar luz. Pero en estos días, precisamente, en esta transición de Plutón en Capricornio a Plutón en Acuario, vienen algunos movimientos más adelante, los eclipses, la primavera, o bueno, todo eso que está ocurriendo al grado cero. Júpiter en Géminis, que entra también. Júpiter en Géminis. Es un tránsito importante. Claro, además, vamos a sacar sin filtro todas esas sombras que estaban dentro de nosotros. Y que para poder volver a sembrar la semilla, como tú decías, hay que remover los escombros y la tierra putrefacta. Pueden ser esta y la próxima semana que, bueno, en cada uno de nosotros salga ese ogro, ese demonio, ese fantasma, esa parte oscura, y luego volvamos a tomar conciencia hacia la luz. Mira, es un momento de transmutación. Es un momento de mucha transmutación. El proceso pasa de nivel individual a nivel colectivo. Entonces, sí, primero pasa a nivel individual y uno empieza a votar todas estas sombras, porque como te digo, es una nueva era. Realmente lo que estamos es rompiendo paradigmas, porque la batalla es a nivel mental. Y es en la mente donde nosotros tenemos que romper con todos estos paradigmas, pensamientos, miedos y cosas que nos manejaban o nos comandaban para entrar en una nueva visión de nosotros mismos. Hay que romper el molde mental, definitivamente. Ahora, el futuro, lo interesante de la era de acuario es que por más oscuro e impredecible, porque acuario es impredecible, sea el futuro, dice la cabalá que en la era de acuario tú vas a poder controlar los desenlaces de tu realidad. Quiere decir que el futuro va a ser lo que tú quieres que sea. Lo que tú decides. Lo que tú decides, lo que tú pienses, lo que tú labres, lo que tú crees a través de la energía. Nosotros comenzamos la entrevista, David, directo al grano y nos has dado cualquier cantidad de información a través de la astrología, de la cabalá y de todos estos movimientos. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras, viéndolos de una manera mucho más técnica para las personas que no manejan este idioma astrológico de Plutón? Porque Plutón, lo vemos como el planeta chiquitico, algunos dicen que es el malévolo, que es el que trae la muerte, pero también, de alguna forma, si lo sabemos manejar, trae cosas buenas. Mira, para mí no hay tal cosa como los planetas malévolos. O sea, yo creo que hay maestros como el profesor de la universidad. Hay el profesor de la universidad que es odioso y que lo detestas toda la carrera, pero al final, con el tiempo, le agradeces toda la estructura y la disciplina que él te dio. Eso pasa con los planetas maléficos. En el caso de Saturno, que ellos todos trabajan en conjunción. Ellos no trabajan solo. Es un equipo, es una puesta en escena. Entonces, Plutón, para mí, es maravilloso porque es una fuerza, es el planeta que te cambia y te empodera. Es el que le da sentido a la reencarnación. Entonces, nosotros no estamos aquí para comprar ropa, para salir a pasear, para bailar. No, nosotros estamos aquí para un crecimiento espiritual, para tener el mérito de poder conectar, de estar cerca del Creador. Entonces, venimos a limpiar procesos constelacionales nuestros, de nuestro clan familiar y de toda la humanidad. Es un proceso en equipo. Entonces, eso es lo que estamos ahorita realmente trabajando. Trabajando las memorias, las creencias, los que nos decían quizás en generaciones anteriores que era bueno, que era malo, y nos los vamos a sacudir y decir, pero ahora esto no es mi realidad. Quiero hacerlo distinto, quiero hacerlo mejor y me doy el permiso. Podemos entender, enterarnos en el mes de febrero que hay muchas cosas que se acaban o mucha gente que se va o mucha gente que pasa de plano, pero va a ser necesario para esa evolución. Además de las recomendaciones que nos has dado ahora mismo para todo el 2024, si tenemos que hacer un trabajo de luz profundo, ¿cuál es esa clave del mes de febrero? Antes de llegar a los eclipses, ¿no? En el mes de marzo y abril. Sí, bueno, mira, en el mes de febrero conectamos con una energía espiritual bien importante. Yo creo que la oración es muy poderosa. La paz interior, porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros constantemente vivimos estresados, pero nosotros somos una máquina de demonios o de bendiciones. Somos una máquina de hacer maldiciones o de hacer bendiciones. Todo es a través de la boca. Entonces, cuando uno anda estresado y está diciendo groserías por ahí y entonces está generando cosas negativas o pensamientos, estás creando cosas, ¿entiendes? Entonces, esa conciencia es la que tenemos que cambiar. De que nosotros podemos transformar el futuro de la humanidad si hacemos ese cambio interior, ese granito. Si conectamos con nuestra paz interior, la vamos a poder inyectar al colectivo y vamos a poder conseguir cambios y transformaciones en el colectivo. La oración es muy poderosa también. Entonces, ¿qué tenemos que entender? No podemos personalizar todo lo que pasa. O sea, hay que entender que hay parte de la humanidad que necesita ese proceso, pero uno se ubica en donde te quieres ubicar. ¿Tú quieres ser el alumno o quieres ser el maestro? Si quieres ser el maestro, tienes que empezar a dar. Entonces, mi consejo es que empiece a dar en el mes de febrero. De amor, de tiempo, comparta, comparta, conéctese espiritualmente, porque hay una... También tenemos una ascensión crística. O sea, todo este proceso, toda esta convulsión, fíjate cuántos famosos se están conectando con Jesús nuevamente y con la conciencia del Mesías. Porque este es un proceso mesiánico. Este es un proceso... Jesús es el gran constelador. Ustedes que hablan tanto de la constelación, el papá de la constelación es él. Entonces, la única manera de salir, de romper con esa deuda constelacional y poder salir del sistema de reencarnación es a través de la alineación crística que la podemos hacer en el mes de febrero. En el mes de febrero tenemos unas bondades increíbles a pesar de que se pueda sentir cierta adversidad. ¿Por qué? Porque lo que ya no vaya en tu vida se va a acabar de manera natural. Se van a ir, van a haber ciclos que se cierran por más dolorosos que te parezcan y como decía David, a través de la meditación, de la oración, del entendimiento o simplemente de fluir podemos conseguir hacer ese salto cuántico que ya lo estamos viviendo. Porque mucha gente, entendiendo la parte nostálgica del mes de diciembre, en el mes de diciembre sintió que había algo que se moría dentro de nosotros. Totalmente. Que el ambiente era distinto, que pasó aquí, que me movieron y en vez quizás de compartir tanto, nos encerramos más. Porque estábamos llevando justamente ese estado de conciencia a otro nivel. ¿Cuál es el último mensaje antes de irnos y cuáles son tus redes, David? Bueno, mis redes son k.davidaquinin, con muchísimo gusto. Siempre estoy publicando información. Maravillosa, por cierto. Y, bueno, mira, yo la verdad es que no me siento como la persona para dar un consejo. Yo sí creo que es importante tener claros los conceptos. Entonces, vivimos en una ilusión y lo único que es real es nuestra paz interior. Y por eso es lo que tenemos que pelear y luchar. En la medida en que uno tenga esa paz interior y entienda que el juego se llama certeza. ¿Qué significa? Que no importa qué cantidad de obstáculos, situaciones y, no sé, fenómenos, nos pase y nos ponga la vida, nosotros estamos hechos para sobrepasarlo. Ya esas pruebas las pasamos. Ya esto lo vivimos. Entonces, no hay que temer, no hay que conectarse con el miedo, hay que conectarse con la certeza y con la conexión, empoderarse espiritualmente, dejar de ser tan esclavo de esto, dejar de creerle tanto a esto y empezar a creer más en uno. Yo creo que esa sería la jugada para el 2024. Que esta entrada de Plutón en Acuario no es 2024. Urano tiene un tránsito de siete años. Por lo menos los próximos tres años son... Dándole. 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 Pero también es un momento de transformación, de elevación, de conciencia. Entonces tú vas a ver que se está sanando algo de raíz, porque es importante que pase, porque el planeta, fíjate, está muriendo y lo está diciendo, lo está reclamando. Recuerden que también en el 2024 vibramos bajo la energía del símbolo del infinito. Todo lo que damos lo recibimos infinitamente multiplicado a nivel astrológico, a nivel espiritual y a nivel energético. Somos los protagonistas y este mes de febrero escribes en este año 29 días, porque es año bisiesto, de oportunidades para crecer. Gracias, David, no solamente por esta enriquecedora entrevista, sino por todo lo que nos brindas a través de las redes. Y yo te voy a comprometer públicamente, como siempre, porque yo soy un poco salida. Nos vemos en una próxima entrevista para que nos sigas dando más información. Gracias, gracias, gracias. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao.